Son las seis cincuenta y siete, saludamos al gobernador del departamento de Casanare, gobernador electo César Ortiz Zorro. Gobernador, muy buenos días. Se reunió a usted ayer con el presidente de la República, Gustavo Petro, rápidamente, porque va en un avión. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Bueno, Miguel Ángel, un saludo muy especial para usted, para todo el departamento de Casanare. Bueno, pues primero manifestar que esta fue una reunión para expresar cada una de las problemáticas que tienen nuestros departamentos. Primero, hablamos sobre la crisis vial que tiene el departamento, que tiene que ver con la vía alcusiana, la vía alabranza grande, la vía a libertadores, la conexión con el bichada y la conexión con el MET. Segundo, que hablamos sobre los temas, de los proyectos importantes como son los hospitales, el hospital de tercer y cuarto nivel. Desde las universidades en el norte y en el sur de Casanare y de los procesos de industrialización. El mensaje que le he dejado al presidente es que no va a haber paz y que no va a existir la paz total que requiere el gobierno y no hay inversiones en los territorios. No va a haber paz si hay hambre, no va a haber paz si hay pobreza, no va a haber paz si hay inseguridad, si no hay oportunidades, si el campo está abandonado. Así que creo que fue un espacio muy importante para expresarle el sentimiento y llevar la voz de los casanareños, pero sobre todo para exigir la parte de nacionalidad que le corresponde a Casanare. Casanare no puede seguir siendo el patio trasero del país, más cuando este es un departamento que le da petróleo, gas, comida, carne a todo el país y que exigimos esa parte de nacionalidad que nos corresponde. Así que creo que fue una reunión muy importante y muy interesante porque nos acerca a los ministros y nos da la oportunidad de que nosotros logremos presentar los proyectos de impacto regional. ¿Y tuvieron eco sus peticiones, señor gobernador? La verdad sí, muy contento porque nos escucharon los ministros, nos escuchó el ministro de Hacienda, que es lo más importante en este momento, y el director del DNP, que es importantísimo por el tema de la construcción del plan de desarrollo, para enfocarnos en el plan de desarrollo a la oferta institucional que tiene el gobierno nacional. Pero creo que todos los gobernadores, todos, todos los gobernadores nos tenemos que sentar con el gobierno, somos gobernadores y los recursos están en el gobierno nacional. Va a ser muy difícil llevar proyectos de impacto regional y no tenemos ese diálogo con el gobierno nacional. Además es considerado usted por el presidente Petro como un gobernador aliado de la coalición de gobierno, pues se invitó apenas a un grupo de gobernadores ayer a esta reunión. Bueno, eso lo dejamos muy claro con el presidente. Primero no le voté al presidente Petro y se lo dije ayer, no fui apoyado por el gobierno, también se lo dije ayer, pero eso no quiere decir que yo no pueda tener diálogos con el gobierno. Mi pueblo tiene muchas necesidades en materia de salud, en educación, en infraestructura, en desempleo, tiene bastantes problemas y necesito de la ayuda del gobierno. Yo soy gobernador y tengo que hacer gestión ante el gobierno nacional. Y sigue usted en esa gestión, ahora va para Santa Marta, a la cumbre de gobernadores convocada por la Federación Nacional de Departamentos. Señor, voy a buscar aliados, a ser amigos, a invitar a mis compañeros a construir país, a que nos unamos como gobernadores, no solo para exigir, sino para trabajar todos unidos por construir un mejor país. Mi departamento tiene mucho para ayudar a construir un mejor país. Finalmente, señor gobernador, agradeciendo su gentileza, el tema del atentado anoche a un bus en las goteras de la capital del departamento. Exactamente, esas son las cosas que nos indignan, que nos llenan de dolor y quiero pedir a las autoridades y hay que apoyar a las autoridades para que enfrenten el crimen, la delincuencia. Rechazamos cualquier acto de violencia que atente contra la seguridad de los cazanareños. Como gobernador he manifestado crear la Secretaría de Seguridad y todo lo que implica eso, hacer alianzas con la fuerza pública, con la policía, con la fuerza aérea, con todos los organismos, con la sociedad civil, las herramientas, aplicar la tecnología que sea necesaria para que sea mucho más fácil la fuerza pública enfrentar a los delincuentes. Gracias, señor gobernador.